Según el director departamental de gestión del riesgo Fabián Vargas, las obras previas a la instalación del paso elevado garantizan la estabilidad de la mole metálica que se armará en los próximos días sobre el río Charta para garantizar la movilidad en la provincia de Soto Norte, afectada desde hace un semestre por el colapso del viejo puente. Una vez contamos con el aval y la autorización por parte de la unidad nacional para la instalación de puente militar en el sitio denominado La Playa, jurisdicción del municipio de Matanza, junto a la Secretaría de Infraestructura, iniciamos labores de adecuación y de construcción de bases para una estructura de fabricación americana que tiene 52 metros de longitud, 4,20 metros de ancho y capacidad de 50 toneladas. Una luz de esperanza para más de 100.000 habitantes de la rica y productiva región en la víspera de las festividades de Navidad de Oño Nuevo, cuando aumenta considerablemente la movilidad en la zona. De la misma forma, el día de hoy se moviliza contingente desde el batallón de Tolimaida para poder participar en la construcción e instalación de este puente día y noche, el cual nos va a permitir la transitabilidad en la provincia de Soto Norte. Por lo menos durante lo que resta del mes de noviembre, se tomarán los trabajos de instalación del puente militar en la vía Matanza.